Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más. Hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el de Mónica Serrano. Ahora, esto me llegó por un mail, no hubo una gran cantidad de personas que me recomendaran el caso, pero hubo un mail que en definitiva me convenció. No tengo la razón exacta de por qué, pero bueno, se los voy a mostrar ahora para que entiendan más o menos cómo me llevó este caso. Una persona me manda este mail y dice, quería comentarte que hace muchos años en Panamá se robaron a una niña de dos años. Nunca se supo nada. Hubieron algunos sospechosos, pero nunca quedó en nada. La madre de la pequeña fue una madre como ninguna. Hizo hasta lo inimaginable por tratar de encontrar a su hija. Incluso escribió un libro. La niña se llama Mónica Serrano. Esto por alguna razón me atrajo muchísimo porque aparte no había muchas personas que me recomendaran el caso. Me resultó curioso que, siendo un caso de un niño, no me llegara antes porque me recomiendan muchos casos de niños y no sé por qué específicamente me atrajo este caso. Creo que más bien por el esfuerzo de la madre, creo que porque no se le dio la suficiente importancia. Porque al momento de empezar a buscar me di cuenta de que no se habló mucho de esto y los padres cuentan incluso que no se les dio la atención que deberían haber tenido. Yo supongo que algunos de ustedes saben que a mí me gusta traer información nueva, que me gusta traer algo que no se haya dicho demasiado, que tal vez no aparezca en otros enfoques, en otros vídeos al respecto. Y lamentablemente hoy no pasa eso. Hoy no les puedo traer información mucho más nueva, ni puedo traerles algo que no se haya dicho ni comentado antes, porque sinceramente no se habló mucho al respecto. Si bien hay diarios de Panamá, especialmente uno en particular, que están viendo supongo en pantalla acá, que tiene la historia día a día, no hay muchos otros países en los cuales se haya hecho énfasis en este caso. Y eso es completamente lamentable. Por eso quería traerles esta historia, por eso quería mostrarles el rostro de Mónica Serrano. Quiero que se conozca su historia, quiero que se conozca su cara, sus rasgos, los sketches que tenemos de cómo se vería hoy en día, para que así tal vez podamos hacer alguna clase de diferencia. Tal vez podamos mostrar su cara en alguna parte y alguien la reconozca o incluso ella se reconozca a sí misma. Tal vez la persona de la cual se trata este caso todavía esté ahí afuera buscando sus raíces, buscando de dónde salió. Tal vez le quedan algunas dudas de cómo llegó al lugar donde está hoy en día y puede ser que lo podamos resolver. Si bien no creo que este vídeo en particular haga una gran diferencia, creo que si lo empezamos a compartir todos, si hay más personas expresiendo esta foto, la cara de la niña, tal vez podamos ahí sí hacer algún cambio. Digo que tal vez se pueda llegar a compartir la foto de manera más viral y alguien pueda reconocerla o traer nueva información. Y lo digo más que nada porque los padres hasta día de hoy siguen esperando respuestas, siguen haciendo su parte para poder intentar llegar a algún lado con todo esto, pero lamentablemente, como dije antes, no se les dio la suficiente importancia, no se les da la atención que necesitan. No sé por qué sentí que tenía que dar toda esa explicación, pero realmente me parece que deberíamos poner esta cara en todas partes, revivir el caso porque los padres siguen trabajando en esto y tal vez lograr aunque sea algo. Pero bueno, sin nada más que decir, acá arriba está mi lista de reproducción con el resto de vídeos del canal. Si quieren ver más casos, por supuesto, pueden clickear en la i que aparece en pantalla al costado. Y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que bueno, pasemos al caso. Este caso comienza en Panamá, en una casa del pueblo Vista Alegre, en la zona Loma Bonita. Este lugar en particular donde ocurren los hechos era tranquilo. Como muchos de estos casos, había casas, caminos de tierra, pocas autopistas cerca. El tipo de lugar en el que muchas familias se sienten seguras, dejando a sus hijos jugar en los patios de las casas sin ningún problema. Porque la mayoría conoce a sus vecinos, porque la mayoría conoce a la gente que está alrededor y no les preocupa demasiado. Supongo que la familia pensaba que Loma Bonita era una zona tranquila y suficientemente confiable como para dejar a su hija jugar en el patio sin demasiado control. Mónica Serrano García en ese momento tenía tan solo un año y medio de edad. Ella se encontraba jugando en la casa de su abuela y su tía el 8 de febrero del año 2003. Como acabo de decir, ella tenía apenas un año y medio de nacida, por lo tanto no se podía mover rápido. Ella apenas había aprendido a caminar, se movía así, jugaba en el patio, pero uno diría que no se podría ir corriendo a ninguna parte ni desaparecer por sí sola. Por razones obvias también, ella no podía entender lo que pasaba alrededor suyo como para advertir lo que venía. Según su tía lesbia, Mónica había pasado todo el día en la casa de la abuela, había estado jugando esa tarde y a las 6 pm la niña desaparece del patio. Repito, su edad era poca para poder escapar por sí sola o caminar lo suficientemente rápido, así que lo primero que piensan es o alguien se la llevó o se fue lento mientras no estaba mirando a la casa de algún vecino. Debido a esto, no van con la policía inmediatamente, sino que primero buscan en la casa de los vecinos para ver si ella había llegado. Sin embargo, a la hora de buscarla se dan cuenta de que no estaba en ninguna casa, no se había ido para los costados ni había cruzado la calle. Simplemente había desaparecido, por lo cual empiezan a creer que alguien se la tenía que haber llevado. Ahí sí, inmediatamente cuando se dan cuenta de esto van hacia la policía. El único problema es que ellos no les dan importancia, les dicen que tienen que esperar, que no van a hacer nada en ese momento y por lo tanto la búsqueda comienza a las 24 horas de desaparecida, lo cual es inaceptable. Primero que nada, ya sabemos muchos que estos casos se tienen que hacer al instante, porque estamos hablando primero que nada de un niño. No es un adulto, no es un adolescente que se podría haber escapado. No se pueden usar esas excusas porque, como dije, tenía tan solo un año y medio. Sea cual fuese la manera en la que desapareció, si se la llevó a alguien, si se fue caminando despacito hacia alguna parte, igual había que buscarla porque su vida corría peligro. Y la realidad es que el estado no les dio ayuda, la policía no quería buscar desde el principio. Los padres dijeron que las entidades de gobierno en ese momento no tenían la experiencia siquiera para poder empezar a buscar a la niña, que no podían realizar la búsqueda que ellos necesitaban. Castor Serrano, el padre de Mónica, confiesa que los que más ayudaron fueron el Sistema Nacional de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja, que de parte de la policía del estado no obtuvieron la ayuda que necesitaban. Es debido a estas agrupaciones y algunos vecinos voluntarios que logran comenzar una búsqueda para poder ver si Mónica estaba en los alrededores. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de estas personas, no se encontró absolutamente nada. Aún así, no se tardó demasiado en tener a la primera persona de interés. Una ex novia de Castor Serrano que, el día de la desaparición, un rato después de que desaparece la niña, llama a la familia y dice preguntando si estaban llorando lágrimas de sangre. Esta mujer era Julissa Ortega, a quien se la apodó Chucky por su crueldad. Debo decir también que en el momento de los hechos, ella tenía 19 años y trabajaba cuidando niños. Para que sea una idea su entorno, las personas que estaban alrededor suyo realmente creían, basándose en que trabajaba con niños y en cómo se presentaba normalmente, que era una persona alegre, en términos generales una persona buena, pero al parecer no era así. Julissa Ortega es la mayor de cuatro hermanos, uno de ellos teniendo cuidados especiales, de los cuales ella incluso se encargaba, lo cual le hacía tener un perfil aún más de persona bondadosa. Julissa Ortega estudió en la primaria en la escuela Roberto F. Chiari y cumplió la educación básica en el primer ciclo nuevo a Reyhan, donde estudió hasta primer año. Ella no terminó los estudios secundarios y no tenía trabajo formal en ese momento. Los pocos vecinos que colaboraron para hacer una descripción de esta mujer dijeron que era una persona bondadosa, que se encargaba de sus hermanos, que tenía mucho cuidado con su familia, pero los diarios la describieron de otra manera. Se la empezó a describir como una persona sin metas, sin ningún objetivo, sin deseos de estudiar, con constantes cambios en su personalidad e incluso llegaron a criticar sus colores de pelo, su forma de vestir, las cosas que hacía para divertirse. Algo que realmente siento que no tenía ningún objetivo, más que expresar que tal vez estas cosas eran de una persona irresponsable. No bien acaso realmente ahora mismo como se la describió antes, porque ya se demostraron varias cosas y ya relató cómo pasaron los hechos, al menos hasta cierto punto. Así que no se la puede dejar como una persona inocente, ni nada por el estilo. Las cosas ya están hechas y no tiene nada que ver cómo era ella o cómo se comportaba con sus hermanos. Digamos que dentro de todo lo que quiero decir al respecto de esto es que para los vecinos se les hacía un poco difícil de creer que ella hubiese raptado a una niña o que tuviese algo que ver con este crimen. Pero a ver, hay que añadir lo que dice la madre. Ella dice que por malas influencias se fue de su casa, que la abandonó simplemente por tener malas amistades. Y no puedo parar de pensar que esto simplemente es una triste excusa, porque en definitiva ella se fue, ella empezó a juntarse tal vez con gente extraña, como vamos a ver después. No creo que sean las malas influencias lo que te lleve a secuestrar a una niña. Esta mujer por supuesto que fue interrogada varias veces porque era una de las principales sospechosas por haber llamado a la casa inmediatamente. Durante estas interrogaciones dio versiones diferentes. Tiene como ocho versiones diferentes de lo que pasó en total, siempre con algún cambio, diciendo algo y después retractándose, cambiando un poco la historia. Por lo tanto, hasta la condena no se tiene una versión completa de lo que pasó. Lo primero que declaró fue que se llevó a la niña, ella sola, sin nadie más, y que se la vendió a un par de colombianos. Hasta ahí no dijo nada más, guardó silencio durante un tiempo acerca de la gente que pudo haber ayudado y después comenzó a cambiar los hechos. Entre las cosas que declara, ella termina inculpando a la amante del padre de Mónica, diciendo que ella tenía seguramente algo que ver. La cuestión es que una gran parte de las cosas que estaba diciendo eran mentira y realmente no se le creyó nada hasta que dio con un cómplice. El primer cómplice sale de cuando ella estaba siendo amenazada. Su versión de los hechos en ese momento era que alguien le estaba impidiendo decir lo que había pasado realmente y esta persona se llamaba Jorge Yaen. O como le decían, el cojo. El apodo era debido a que tenía una discapacidad. Desde el principio entonces se creía que él había participado en gran medida del secuestro. Aún así, esta mujer siguió dando varias versiones de lo que había pasado, entre ellas que se la había llevado a algún lugar, que la había vendido e incluso llegó a decir que la había matado. Cosa que realmente supongo que jamás sabremos si era verdad o no. Creo que no es verdad, creo que no la mató, pero a ciencia cierta, hasta que no se descubra dónde está la niña, no lo sabremos. Como vengo diciendo, la familia de Mónica no recibía la ayuda que necesitaba y es por esto que la mayoría de las pruebas de lo que pasó y la historia vienen de parte de investigadores privados que tuvieron que contratar porque realmente la policía no quería ayudar o los investigadores de la policía no hacían lo suficiente. Se creía entonces que Jessica, a partir de todas estas versiones que daba, podría ser mitómana o tener alguna clase de problema que impidiese que se la pudiese condenar de manera en que se lo haría a cualquier persona. Por lo cual se le ordenó a ella y a su nuevo cómplice hacerse estudios psicológicos para saber si eran imputables o no. Los estudios reconocieron que los dos eran imputables y que, por lo tanto, se podía seguir de manera normal. En total, dadas las declaraciones de Jessica y de otros testigos, se ordenó el arresto de 10 personas más que podrían estar involucradas en la desaparición y que claramente podrían también saber el paradero de la niña. Además, la familia puso una recompensa por cualquier clase de información que se tuviera. Más allá de los esfuerzos que se hicieron por relatar la historia completa y poder recaudar información, los implicados jamás hablaron, nunca dijeron dónde estaba la niña y siguieron en el mismo camino hasta después de ser condenados. Finalmente se condenó solamente a 6 personas de las 11 implicadas que había. Ellas eran Julissa Ortega, Jorge Tiziano Jaén, Ana María Bernal de Rivera, Jorge Baltasar Veras, Petra Barrera de Jaén y Katia González, justamente por la desaparición de la niña. En este mismo fallo se absuelven a Javier Puerta, Luis Ramos, Yenid Raracalero y Daniel Rovira. Ahora, lo que tienen que entender es que todas estas personas estaban involucradas de una u otra manera en la desaparición. 6 personas por lo menos fueron las que tuvieron contacto con la niña, las que vieron directamente lo que estaba pasando y los que en definitiva sabían algo al respecto. La declaración que más se tomó en cuenta fue justamente la de Jessica, quien suponemos hasta cierto punto está diciendo la verdad. Finalmente la historia completa vendría a ser que llevaron a la niña a la casa de un paralítico, como se refieren a él en el informe, realmente se refieren a él como paralítico, llamado Jorge o como le decían el cojo. Y se supone que la niña pasó 5 días en esta finca y que ella la fue a visitar unas 3 veces. Jessica dice haber sido contratada por esta persona para secuestrarla con la promesa de una recompensa. Ahora mismo les voy a leer el informe de la sentencia. Se relata cómo Jorge empieza a explicarle a Jessica cómo iba a ser la situación. Dice que él le iba a dar un caramelo y una vez que la tuviera en el auto, el vehículo iba a entrar en la calle quinta e iba a subir la loma, que él se la llevaba a la niña y al día siguiente se la entregaba. Entonces Jessica agrega que el día 8 de febrero, siendo aproximadamente las 11 a 12 de la mañana, él la pasa a buscar a la parada que se encuentra frente a la cantina central. En ese momento ella ya había explicado que, según tenía entendido, iban a pasar a buscar a otras dos personas que fuesen cómplices de todo el asunto. Estas dos eran fulopuertas y otro al cual le decían caco. Luego de pasar a buscar a los dos individuos, se suben todos al auto y van hacia la residencia de Mónica Serrano. Ella entonces comienza a narrar toda esta historia en la cual con el auto se la llevan a la niña mientras estaba jugando en el patio y que después se la llevan a la finca del cojo. La cuestión es que más allá de haber dado nombres y la declaración completa de lo que había pasado, solo les dieron seis años de prisión. Y estamos hablando de que esta condena surge en el año 2010, por lo tanto ya habrán pasado esos seis años y ya están libres. Digamos que lo que ellos declaran es que la niña está en manos de otra persona, no se dice realmente qué le hicieron después de llevársela y dejarla en la finca durante cinco días, no se dice mucho más. Entonces la familia piensa que a día de hoy todavía ella está viva y que probablemente tiene otra identidad. Ellos jamás dijeron nada más, jamás dieron otros nombres ni ninguna posibilidad de en qué país puede llegar a estar. Desde el momento en el cual surge esta noticia salen varias otras personas que dicen haber visto a Mónica y algunas cuantas declaraciones de que la niña estaba viva en ciertos lugares. Estas búsquedas terminaron siendo internacionales, por lo cual se llamó incluso a la Interpol para que participara. Digamos que entre los esfuerzos de búsqueda que se hicieron, incluso tuvieron que cavar y abrir una tumba para ver si la niña estaba ahí porque les estaban diciendo que era posible que estuviese en este lugar. Siguieron todas las pistas que se pudo, la buscaron por todas partes y aún así no la encontraron. Poco antes de que termine el juicio aparece una niña que bien podría haber sido Mónica Serrano. En el 2009 aparece esta niña que vivía en Ecuador y tenía rasgos muy similares. Ella tenía un documento falso y provenía realmente de Panamá. Por lo tanto, llaman a la familia que la tenía a su cargo en ese momento y las hacen llevarla a hacer un examen de ADN. Piensen que en ese momento la familia de Mónica había visto fotos de esta niña y pensaban que tenía rasgos similares pero no podían estar seguros porque aparte se la llevaron cuando tenía un año y medio y tenían que hacer todavía el examen de ADN. Pero fue una gran noticia, una noticia esperanza ahora. Pensaron realmente que mientras se terminaba el juicio y la sentencia podrían tener de vuelta a su hija. Sin embargo, no fue así. El ADN dio que no era Mónica pero hay una buena noticia dentro de todo esto. Y es que la niña sí había sido tomada de su familia. Es decir, esta niña tenía documentación falsa y estaba a cargo de una señora que se la había llevado. Que no era realmente su madre biológica y que la había secuestrado de su familia. Así que gracias a esto la pudieron llevar con su familia biológica y ahora debería estar en este momento con esa familia tranquila. Gracias a todo esto entonces la familia real de esta niña pudo encontrarla y finalmente tenerla de nuevo. Sin embargo, por parte de la familia de Mónica no se tienen buenas noticias. No se tienen ninguna novedad. Y gastaron de hecho muchísimo dinero en investigadores privados, en bocetos. En realidad los bocetos fueron gratis pero el viajar no lo es. En intentar comunicarse con diferentes medios para poder encontrarla. En intentar esparcir su cara por todas partes. Y aún así, a pesar de sus esfuerzos, no se le dio la importancia que creo que debería haberse dado. Pasaron más de 15 años de gastos que esta familia no podía sustentar. Sin embargo, siguen habiendo organizaciones que ponen un poco de su voluntad para poder ayudarlos. Entre ellos, algunos cuantos profesionales en Estados Unidos que prometieron hacerles un nuevo retrato para poder ver si a esta edad ya pueden encontrarla con una nueva imagen. Que tal vez se pueda reconocer mejor de esta manera. En realidad este dato es del 2019 así que pronto probablemente tengamos un nuevo retrato para poder identificarla. La madre de la pequeña Mónica, como dije bien al principio y decía en el mail, sacó un libro con estas experiencias. Sacó un libro diciendo todo lo que había pasado. Y contando cómo se sentía al respecto. Digamos que le afectó bastante en su salud el no encontrar a su hija. Se admitió también que están usando el método de las abuelas de Plaza de Mayo de acá. Que surge de la dictadura de cuando hacen desaparecer a miles de niños. Vendiéndolos o regalándolos a diferentes familias de poder. Lo que hacen ellas es directamente dejar las fotos y las historias de cada foto. Las historias de cada nieto desaparecido. Y así que ellos se puedan encontrar. Entonces aquellas personas que piensan que su nacimiento fue algo extraño. Que por ahí no tienen todos los datos de su familia. Que sienten que su familia les oculta algún detalle. Pueden directamente ir con las abuelas de Plaza de Mayo. Y ver si son pertenecientes a alguna de estas familias. Así que esperan que tal vez a través del libro. A través de las imágenes que estamos compartiendo. Se puede encontrar ella a sí misma. Es decir que pueda verse en estos retratos. Ella misma se pueda reconocer. Que pueda volver con su familia por su cuenta. Y que tenga entendido que haya algo extraño con la manera en la cual creció. Realmente no sabemos qué le pasó. No sabemos qué le hicieron. Así que esperamos que esté viva y que esté tal vez con otra familia. Y que se pueda reunir con su familia biológica. Pasaron ya tantos años que es adulta. Ahora en realidad. Y esperemos que logre comunicarse con su familia. Por lo tanto este video espero que sirva de algo. Para al menos mostrarles la cara de esta persona. Si saben algo por supuesto. Llamen a las autoridades. Llamen al número que tengan. Para la policía. Informen al respecto. No importa si es una mínima duda. Si piensan que esta persona se parece en lo más mínimo. Sirve. Pero bueno. Eso es todo lo que tengo que decir. No hay más información. Al menos no encontré nada más. Para profundizar. Pero eso es básicamente todo lo que sé. Así que si saben algo más. Si tienen algún detalle que agregar a todo esto. Dejenlo abajo en los comentarios. Yo los leo. Y bueno. Podemos armar una discusión. O tal vez crear alguna teoría. Con respecto a lo que realmente sucedió. Acá se termina el video. A que al costado están mis patreons. Si quieren saber más al respecto. Abajo hay un link en la descripción. Con la página. Si quieren apoyarme por ahí. Pueden directamente averiguar en ese link. Y no tengo nada más que decir al respecto. Pero bueno. Nada más que agregar. Gracias a todos ustedes por ver mis videos. Gracias por apoyarme a través de YouTube. Lo aprecio muchísimo. En serio. Siganme recomendando casos que ya saben que los leo. A veces me tardo. Pero realmente los leo. Estoy intentando formar la lista de casos que voy a hacer a continuación. Así que me pueden seguir recomendando. Pero bueno. Nada más que decir. Acá al costado tienen un video nuevo. Acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.